¿Ve? Está a uno de mis hijos, pero también está muy bien, ¿no? Así que... ¡Mélicos nietos! ¡Mélicos nietos! Muy importante, ¿no? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Perdón! ¡Buenas tardes! Siempre tiene una salida para el pueblo. Gracias, señor, por el contabimento. Gracias, señor, por el gestión que tú nos da. De poder escucharla. Y hoy la conmigo. Porque tu palabra es más contigo. Porque tu palabra es más triste. De unir. No tengo el poco de cumple. De no reunir, de estar juntos. ¡Buenos días! ¡Gloria de nuestra región! ¡Vos se hace el estandarte de la vieja tradición! ¡Vos se hace el estandarte de la vieja tradición! ¡Ale va la audiencia! ¡Escuchadito! ¡Escuchadito! ¡Aplausos para su heredita! Si pasa por mi provincia con tu familia me acero Y al que lindo es el río en el puente carretero ¡Falma! ¡Falma! Cuando nuestros hijos miren el ayer Cuando nuestra vida quede muy atrás Que la luz que les dejemos ilumine sus senderos, que encuentren el camino de la fidelidad. Que nos puedan recordar nuestros hijos fieles, y que nuestra emoción les devaló. Que las vueltas que ante él les guíen a él, nuestro ejemplo les motiva obedecer. Que él es, que no puedas recordar nuestros hijos fieles, y que nuestra emoción les devaló. Que las vueltas que ante él les guíen a él, nuestro ejemplo les motiva obedecer. Que nos puedan recordar nuestros hijos fieles, que somos fieles, que seamos fieles. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!